La Sonrisa de Hermano 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 Pimpa, 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 Pimpa Como era de manzón, y sé que ya llegó Ficó para la vida, Pimpa, Pimpa Pimpa, me confirmó la eternidad de amor Ficó para la vida, Pimpa, 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 Pimpa Vem, niño, ven, que ven, al ser, no amor, que ni crez Seu ven, 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 ven Não va a descargar, se comuna, vai, não ven Vem, ven, 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 ven Vem, ven, 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 ven Vem, ven, 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 ven Pimpa, 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 Pimpa Pimpa, 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 Pimpa Pimpa, 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 Pimpa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!